En el acto de conmemoración del 110 aniversario iluctuoso de Don Guadalupe Mainero Juárez, el gobernador Egidio Torrecantú dijo que la construcción del Tamaulipas que todos queremos está en nuestras manos y se trabaja intensamente para arribar a una mejor etapa de prosperidad y bienestar. Afirmó que la memoria de Mainero Juárez nos inspira para darle a Tamaulipas ese nuevo impulso que reclama su gente, que sus ideales se mantienen vigentes, así como nos convoca su ejemplo, su valor cívico e integridad. En mi gobierno tenemos un rumbo definido y sabemos cómo alcanzar las metas propuestas, tal y como lo hizo Guadalupe Mainero en su momento. Los tamaulipecos de hoy estamos enfrentando con determinación y voluntad política los desafíos de nuestro tiempo. Acompañado de su esposa María del Pilar González de Torre y de los representantes de los poderes legislativos y judicial, el mandatario estatal honró la memoria de quien definió como un político visionario que como gobernador de Tamaulipas reorganizó la hacienda pública, reestructuró el sistema de justicia y encauzó una política de construcción de caminos rurales para vincular las zonas productivas del Estado. El gobernador Mainero es una figura representativa de los tamaulipecos de todos los tiempos, tamaulipecos que han construido con su esfuerzo este lugar, esta casa común, nuestra tierra querida en la que habitamos hoy con nuestros hijos y con nuestras familias. Los tamaulipecos tenemos rumbo claro, somos gente creativa, somos gente con visión de futuro. Estamos orgullosos de ser tamaulipecos y de ser mexicanos. Laura Hernández Montemayor, familiar de Mainero Juárez, dio a conocer datos biográficos y algunas de las obras consumadas por el extinto personaje, cuyos restos descansan en el monumento a los hombres ilustres de Tamaulipas, donde el gobernador Egidio Torrecantú, su esposa y autoridades civiles y militares colocaron ofrendas florales.